Hola, esto es una propuesta para ayudar a la gente que vive abandonada en la calle a salir de esa situación. Son gente que tiene problemas graves y son problemas de alcoholismo, de precariedad, pobreza... Muchos tienen discapacidades físicas muy graves o incluso problemas mentales. Nos hemos acostumbrado a ver a esta gente como formar parte del paisaje como si fuera una cosa normal y no lo es. Es un problema para todos y debemos tratarlo como si de nuestra propia familia se tratara. Nosotros no permitiríamos que un hermano se deteriorara día tras día en la puerta de nuestra casa tirado en el suelo bebiendo vino. Debemos ayudarle como si de un hermano se tratara. Entonces creo que se deberían crear centros con profesionales psicólogos y asistentes y trabajadores sociales y que esos profesionales le devuelvan por los métodos que ellos estimen oportunos la autoestima de estas personas, las rutinas de aseo y devolverles una... formar parte de nuevo la sociedad como miembros activos con su autoestima, devolverles a la vida. Yo creo que ahora los tiempos han cambiado. Los ciudadanos tenemos voz y voto y tenemos que cambiar las cosas. Y si lo queremos cambiar es votando propuestas como esta o como otras muchas que hay, igual de buenas. Gracias.